Carlos, mi hermano, te llevas una gran mujer. A la chiquita del grupo, Aide. Aide, te llevas un gran hombre, uno de los viejitos del grupo. Los quiero mucho, los amo mucho, excelentes seres humanos, mis hermanos los dos. No lo había visto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hoy en esta tarde calurosa, pero con mucho gusto nos hemos reunido para acompañar a Carlos Alberto y a Nayeli Aide, para unir sus vidas para siempre. Por eso es importante que el amor que hoy los trae aquí al altar para recibir la bendición sea algo que nunca se acabe entre ustedes, sino todo lo contrario, que sea algo que vaya creciendo y que vaya madurando en su vida. Lo que Dios acaba de unir por voluntad de ustedes, que no haya persona alguna que lo separe. Lo que Dios acaba de unir por voluntad de ustedes, sino todo lo que sea algo que se acabe entre ustedes. Gracias por ver el video.